Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Estás dura, 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 manda arriba, porque me lo tenía que decir, pero no, 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 ¡Vamos! 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 Tu quieres ensay, otra como tu mami no mato Pégate, dale, pum, pa' mi que tu quieres ensay Otra como tu mami no mato ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!